Te luce todas a mi ropa, ponde basu con esas nalgotas Trago y marihuana por eso carga las gotas Una loquita pero en la uni buenas notas Bien bellaquita cuando la miro me provoca El pelo se lo suelta pa' que estos cabrones se lo puedan ver Ey, ya tan dura que a cualquiera te ola baby lo pone a creer Como es que tú lo haces, baby no lo he podido entender Wow, conocí maquillaje, tú te ves demasiado bien Yeah, el pelo se lo suelta pa' que estos cabrones se lo puedan ver Ey, ya tan dura que a cualquiera te ola baby lo pone a creer Como es que tú lo haces, baby no lo he podido entender Wow, conocí maquillaje, tú te ves demasiado bien Demasiado fina, demasiado elegante Le gusta ese flow, dice que soy su gangster Demasiado brutal, demasiado fantastic Ella una top model y soy su fanatic Y lo prendió, no lo quiso pasar Ella está en sumisión, dice que el final Ningún pendejo la vuelve a lastimar Y el que ayer le falló, lo mandó pa'l cara Te luce todas a mi ropa, ponde basu con esas nalgotas Trago y marihuana, por eso carga las gotas Una loquita, pero en la uni buenas notas Bien bellaquita, cuando la miro me provoca El pelo se lo suelta pa' que estos cabrones se lo puedan ver Está tan dura que a cualquiera te ola baby lo pone a creer Por lo que tú lo haces, baby no lo he podido entender Bueno, conocí maquillaje, tú te ves demasiado bien Bueno, conocí maquillaje, tú te ves demasiado bien Bueno, conocí maquillaje, tú te ves demasiado bien Está tan dura que a nadie le planta Ahora sí, bueno, conocí maquillaje, tú te ves mesmo Bueno, conocí maquillaje, tú te ves demasiado bien